Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que estén viendo este vídeo soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber hago este vídeo para contarles cómo nació Daniel Ramírez Rivera mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber, cómo nació mi canal todo en general, desde mi canal, desde Payasito hasta mi canal de Youtube pues bueno amiguitos, empezamos miren, soy yo, Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber pues bueno amiguitos, yo era Payasito en fiestas un año duré en fiestas la verdad, si me la pasé bien, hice cuatro fiestas, la verdad y si me la pasé bien, si las hice bien pues bueno, así empecé pero, como en estas fechas conocí a Danielinho Vlogs un gran camarada ah, pero mucho antes, tres dos amigos, una amiga y un amigo me salía en su canal pero en una, resalté, en una, yo resalté más aunque la amiga Youtube, porque esa, tenía tres años y tenía diez suscriptores y gracias a mí, fue cuando yo estaba gordito, en ese entonces salí con la, el uniforme de la prepa ARA, porque yo fui a la prepa ARA de Yautepeh, Morelos ahí dice, ahora pues, entrevístame este, me entrevistó y todo y gracias a Dios, en tres meses ciento cuarenta suscriptores ahorita ya no la he visto espero y esté bien, la mando salud ella, el otro y ella me motivaron a ser Youtuber pero, no, no fue el no fueron los que me dieron el empuje, ya el tercero fue Danielinho Vlogs, pues bueno en agosto de, en estas fechas de agosto fue cuando conocí a Danielinho Vlogs cuando yo le dije, lo había visto en un video le dijo, sabes que carnal yo te vi en un video si eres, que si eres el Danielinho Vlogs que vi, o estoy confundiendo y me dijo, sabes que si soy pues, le pedí una foto para que se tomara conmigo ahí este le di mis redes sociales para que me contactara que soy un payasito Youtuber y que si un payasito Riverín ahí todavía no era Youtuber ahí payasito Riverín ahí si quieres para que tengas más rating más, ahí si más rating, no para que tuvieras más rating más suscriptores más vistas porque no me haces una entrevista pues bueno se llegó el momento fue el de hecho ya va a ser el año de esa entrevista se llama entrevista inédita Daniel Ramírez Rivera busquen así ya tiene alrededor de casi mil trescientas vistas más de trescientas mil trescientas vistas la verdad vale la pena verlo está muy divertido este la verdad ahí me dijo sabes que ahí fue cuando conocimos más más por dentro que la amistad oye porque no eres Youtuber y me convenció la verdad el 20 de noviembre del próximo del anterior año fue cuando hice este canal de hecho el 20 de noviembre cumplo el año siendo Youtuber primeramente Dios pues bueno me dijo porque no te arranca ser Youtuber yo pensaba que tu video no iba a llegar a esas vistas yo pensaba que nadie no lo iba a ver y la verdad es todo lo contrario y la verdad le agradezco a Niño Bloss por por ayudarme en todo estar conmigo en las buenas a las malas en las peores esos son los verdaderos amigos y sobre todo que los dos somos muy humildes no nos avergonzamos en donde estamos en donde vivimos la verdad si ustedes amigos suscriptores nos ven y nos piden un autógrafo con todo gusto se los damos la verdad no no somos de los que ay no o te vamos a cobrar a lo mejor en un debido momento vamos a cobrar pero ese dinero recaudado va a ser para hospitales o personas para ayudar personas que estén realmente necesitadas pero será para una buena causa no será para nosotros será para nosotros pero por un momento pero ya después va a ser para personas necesitadas pero en un momento después ahorita no nosotros si quieres una foto contrario te la damos un autógrafo también te lo damos la verdad siempre la humildad siempre recuerden uno que siempre la humildad va ante todo ni porque eres pobre ni porque eres ni porque eres rico ni porque eres humilde ni porque nada y la verdad es casi lo mismo más bien es lo mismo que el respeto no importa si nosotros tú eres emo parqueto cholo emo ponqueto pokemon emoji fresa rico pobre humilde rockero metalero freester patineto lo que payaso lo que tú ustedes quieran ustedes quieran o cualquier cualquier secta religión sea negro gay lo que sea 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 el respeto y la humildad es lo que vale por ejemplo es que nos gusta nosotros aquí aquí no pero nosotros nos gusta respetar no importa si eres blanco negro esa religión sexo o país lo que sea vamos a tener respeto y humildad no saben que esta persona para que digan esta persona es humilde y muy respetuosa no que digan esta persona es bien grosera bien no 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 respeta a nadie no al contrario que respeta a todos y que es humilde ante todo la verdad yo siempre he sido humilde pero con Daniño Vlogs es si antes era el 100% de humildad ahora es más del 100% es 200% de humildad le agradezco mucho a mi amigo Daniño Vlogs que me ha estado apoyando en las buenas malas y peores un gran amigo que conocí no se que hubiera pasado si no nos hubiéramos conocido siempre lo que yo le digo él me dice yo le digo le agradezco también a los otros amigos aunque también no me me dijeron que me iban a apoyar pero yo le dije que no porque me dijeron ah este es tu canal bro porque sé que vas a tener éxito ay no estás loco y mire gracias a Dios gracias a Dios gracias a todos ustedes estoy teniendo éxito la verdad quien iba a decir que en medio en medio año o cuatro meses ya voy iba a tener estos suscriptores la verdad iba a tener el milagro la verdad así es así fue ah ya después Daniel Ramírez Rivera mejor conocido como Payasito Riverín nació porque soy youtuber la verdad pues me gustó ese nombre Daniel Riverín Daniel Payasito Riverín youtuber como ya no soy un fiesto pero si soy en mi canal Daniel Payasito Riverín youtuber por eso ahí así nació Daniel Payasito Riverín youtuber ya el 20 de noviembre cumplo el año es el youtuber primeramente dios y la entrevista va a cumplir un año que espero no se pierdan en el canal de Danielinho Vlogs un video de entrevista pero ahora como Payasito Riverín youtuber en septiembre y también un video el escenario a donde fue la entrevista que ahí no he hecho video bueno no he hecho video en mi canal ahí en esa parte espero y les espero y les guste este video no se pierdan ese video de mi canal en su canal su canal su entrevista y en el mío va a ser este un recorrido por donde fue la entrevista me hizo la entrevista a Payasito Riverín youtuber o sea yo su servidor miren aquí está mi gafete Payasito Riverín youtuber en caricatura pues bueno amiguitos espero les haya gustado este video que fue con mucho antes de que hiciera el especial de mil suscriptores que va a estar muy bien muy bonito pues bueno amiguitos ah se me estaba olvidando si este video llega a 30 likes escuchenlo 30 likes fácil fácil 30 likes no ven que me voy a el pelo rojo ya me lo voy a pintar eso si lo voy a hacer pero dije porque tengo barba digo aprovecho la barba y me la pinto pero haciendo un reto 30 likes nada más no estoy pidiendo tantos 30 likes y me pinto esto si ya el cabello ya está pinto el cabello rojo ya pero me lo pinto con todo y la barba la barba y el cabello ya saben que lo cumplo y nos vemos en el especial de mil suscriptores el tan esperado especial de mil suscriptores pues bueno quiero mandar saludos a mi amigo danielinho blogs a daniana blogs a carime blogs a mi tocayo dani emprende a mi amigo el payaso el manco a miranda a sc a anne león a elizabeth flores elizabeth aguilar a kevin castillo a katy en españa blogs marie en españa blogs katy en ocajloma perdón porque no se pronunciar ocajloma que es en estados unidos este a genuan producción a emmanuel eslava el baúl de morelos a marlene cervantes bueno a todos a todos a todos en especial a todos a todos un saludo a mis amigos los de la mies de pandemia este a todos a todos a todos un saludo un abrazo nos vemos en el especial esperado y video de mil suscriptores y recuerda payasito riverin youtubers te saluda jajaja si que si jajaja esto es una sorpresa para el especial de mil suscriptores ya tenía seis a ver es marzo abril marzo abril abril mayo junio julio agosto casi medio año casi medio año de payasito riverin youtube que ya no salía en el canal y en el especial de mil suscriptores va a salir en mi canal jaja que soy yo jaja a payaso pues bueno amiguitos espero les guste este video nos vemos en el especial de y es tan esperado de mil suscriptores recuerda payasito riverin te saluda así que si jajaja a la próxima jajaja a payasito riverin jajaja sí que si jajaja a la próxima